Estoy preocupado, estoy preocupado porque llevamos mucho tiempo planeando este sketch y no puede salir mal, llevamos toda la ropa, tiene que ser perfecto, no puede salir nada mal. Es que te ha quedado muy 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 guay. Muy guay, si me separas, genial. Hombre, a ver cuando llegue este, porque sobre todo es la ropa que traiga, que es el que más va a salir. Muy parecido a John Snow, tío. Hola chicos, ¿qué pasa? Hostias, tío, no era de blanco, tío. ¿Cómo que no era de blanco? Hostias, muy mal, hostias. Recuerda de la noche, de la noche, de la noche. Ufff. Pareces de la noche porque no es uno para ver, de la noche. No, tío, pero si tienes que ir vestido de negro, ¿qué cojones es ese si pareces un pollo proseneta, tío? Pues no me jodas, macho. No me jodas, ¿qué mierda es eso? Proco, ¿sabes hacer el hoyo? Es que no me jodas, tío. No, a mí no me jodas, tío. No, a mí no me jodas, tío. ¿Qué mierda de pollo proseneta haces, tío? Gallinitas, subiros al coche del amor. Tío, hasta que me da de disfraces ese, tío. Lo que pilla por casa, tío. Lo primero que me he puesto ahí, se acabó, ¿eh? Yo no trabajo más así, tío. Con este día trabajo más sin mi puta vida.